Cumbia Tu amor me das Me das como un lastima Que tengo yo Que diferente a las demás Porque tu amor Para mi es algo prohibido Me duele tanto que no te puedo tocar Y me hace mal Tu amor me das Me das tu amor por lastima Tu amor me das Me das tu amor por lastima Y este tema Que esta delicado Con mucho cariño Para todas aquellas personas Que sufren por un amor prohibido Y que baile luciano y se lleve Porque mi Dios Yo no puedo Te puedo olvidar Te puedo olvidar Y me hace mal Tu amor me das Tu amor me das Me das tu amor por lastima Que sufra chiquita Para las gatas Del pancho de Sandra Chiquita Que sufra chiquita Que sufra chiquita Tu amor me das Tu amor me das Me das tu amor por lastima Tu amor me das Tu amor me das Me das tu amor por lastima Tu amor me das Tu amor me das Me das tu amor por lastima Te memorábamos Te calab facets 你的 Teигрab expectations Teques 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 Gracias.